La comunidad del barrio Arenal reportó una balacera registrada en horas de la tarde de este martes. Según información de los habitantes, el enfrentamiento se dio entre uniformados de la Policía Nacional y Desconocidos. De acuerdo a la información suministrada por el CAD, reportan en el barrio la presencia de unos sujetos armados. El cuadrante reacciona de inmediato al llegar al sector donde se encontraban a esas personas. Las personas los reciben con unas armas de fuego y tienen varios disparos, motivo por el cual el cuadrante reacciona también ante estos disparos. El personal que estaba esperando a los policías emprende la huida, en su huida dejan una motocicleta abandonada. Hasta el momento no tenemos reporte de algún herido en el sector, los policías se encuentran bien, pero destacamos la reacción oportuna por parte del cuadrante en atención a la información inmediata por parte de la comunidad. De igual manera, es la invitación permanente a los barranqueños a que cualquier persona sospechosa que vean que porte algún tipo de arma de fuego, en motocicleta, caminando o que pueda atentar contra otra persona, nos informen oportunamente para poder reaccionar inmediatamente. Al parecer un hombre resultó herido por arma de fuego y habría huido del lugar por zona boscosa.